La Madalena La Madalena La Madalena La Madalena Todo el dinero que se ha esfumado en nuestros bancos multiplicado ¡Qué gran negocio! Subvencionarnos sin expedientes y sin controles En estas islas que bien se viven con los parientes Barbie nos quiere ¡Qué gran negocio! ¡Qué gran negocio! ¡Qué gran negocio!